¿Qué tal compañera? Muy buenas tardes. Hemos llegado hasta la cuadra 6 de la prolongación Joaquín Torrico en San Juan de Miraflores. Fue aquí justamente en este punto donde la mujer que hemos visto en el video de la cámara de seguridad fue asaltada por cuatro sujetos en motocicleta. Como vemos, ellos se bajan de sus vehículos, asaltan, la amedrentan, la amenazan a la mujer. Es más, uno hace una seña como si tuviera un arma de fuego en la cintura. Luego se suben en sus unidades. La señora, ante el temor, ante el miedo, los nervios de esta situación, solo atina a gritar fuertemente y a lanzar su celular. La intención que ella tenía es de que su celular vaya hacia el bosque que está detrás de esta pared. Sin embargo, solamente llegó a lanzarlo prácticamente aquí, a los pies de los delincuentes en la vía, quienes abordaron sus motos y huyeron en esa dirección. Justamente nos mencionan que saliendo hacia esa dirección llegan a la avenida Los Héroes y luego pueden tomar la Panamericana Norte, una vía rápida de escape. Y justamente para evitar estas facilidades con los delincuentes es que los vecinos se organizaron y hace aproximadamente ocho meses instalaron este rompemuelle. Un gran rompemuelle que, como estás viendo, los vehículos tienen que pasar por él con gran dificultad. Es un rompemuelle bastante grande que a los vehículos les dificulta poder transitar. Sin embargo, como nos decía un vecino hace un momento que conversamos con él, es que ni siquiera esta situación ha podido parar la delincuencia. Hemos podido conocer que aquí, en esta vía, pues se han producido también otros asaltos en épocas anteriores. Nosotros hemos podido conocer esta situación gracias a las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos, quienes se han organizado aquí en este sector de San Juan de Miraflores, muy cerca al Molde del Sur, para poder tener aún un poco más de resguardo, un poco más de seguridad. Justamente, ellos también nos mencionaban de que están cansados de que la delincuencia esté ganando cada vez más terreno y le piden a las autoridades que hagan algo, a la alcaldesa del distrito de Elia Castro, a los comisarios también del sector. Hay una comisaría a tan solo cuadra y media y ellos se sienten bastante inseguros de transitar por este lugar, sobre todo en las noches, que es una zona un tanto alejada. Los vecinos tienen que ir a sus casas prácticamente corriendo. Esta es la información que traemos a esta hora de la tarde desde el distrito de San Juan de Miraflores. Damos pase con ustedes a Estudios.